Hola, saludos, bienvenidos al canal, les habla Abri Sin, saludo a todos los nuevos suscriptores, un saludo caluroso, abrazos y besos a la distancia, les envío a todos, saludo a todos los que van a ver este video, en este momento nos encontramos en los Sin 2, llevo un tiempo jugando Sin 2, y aquí nos encontramos y vamos a continuar la historia de Isla Fantasía, estuve añadiendo algunas cosas, no sé si lo había dicho en algunos otros videos, estuve añadiendo algunas cosas, ya había unas puestas y otras que añadí por aquí, y hoy creo que estuve añadiendo unas más, creo que ya había añadido unas cuantas antes, y hoy añadí el centro de la comunidad, para que pues los Sin que viven aquí, puedan compartir aquí en el centro de la comunidad, hacer fiestas y compartiles entre los de la comunidad, aunque siempre van a llegar también más Sin, pero que sea el centro de la comunidad donde se reúnan los Sin protagonistas de la serie, así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y vamos a entrar, nos habíamos quedado con Los Toledos y quiero pues decir esto rápidamente, por aquí, pero estuve grabando 12 episodios de Los Toledos, que se me han dañado por completo, porque estaba utilizando un nuevo programa, que pues se me bloqueó algo y no sé, tengo que trabajar con el programa para poder liberar esos dos videos, pero como ya está grabado, quiero decir, ya yo había grabado esta partida, pues entonces me voy a ir a conocer Los Rivera, porque pues les cuento más adelante de Los Toledos, porque no me puedo pasar de los días por cada casa, sabemos que en esta serie, ya había dicho en episodios anteriores, que son dos días por cada casa para que todos puedan cumplir años, quiero decirla a la misma vez, así que nos vamos entonces a entrar, vamos hoy a entrar a la casa de Los Rivera para conocer a Leonardo, ¿verdad? Vamos a ver por aquí, Leonardo con nombre y apellidos, tenemos a Lilian Rivera, sostén familiar, y tenemos por aquí a la perrita linda Rivera, así que vamos a entrar allá para conocer esta linda familia, que es la tercera de los protagonistas, solo son tres familias para esta serie de Isla Fantasía, así que nos vemos allá. Por aquí estamos cargando ya la familia, hermosa familia. Bueno, ya estamos aquí con la familia, vamos a ajustar esto rápidamente a la hora de mi país para poder entenderlo mejor, y entonces por aquí nos encontramos con Leonardo Rivera, y nos encontramos por aquí con Lilian Rivera, y vamos a regañar ya al perro porque está rompiendo los pocos muebles que hay en la casa. Vamos a regañarlo porque no puedes hacer eso, tenemos pocos muebles y también los estás rompiendo. ¿Cómo va a ser? Pórtate bien. Bueno, pues también les voy a decir que me gusta grabar más con el otro programa porque graba mejor los Sin 2, en este solo me lo deja en 4.20, grabar en esa capacidad, o sea, en esa calidad, y pues preferí el otro, pero entonces seguimos aquí, seguimos con el programa que siempre he utilizado. Bueno, pues vamos entonces a comenzar la mueblada de esta casa porque como vemos, y estamos mirando por aquí, está completamente vacía, tenemos que equiparla y conseguir un carro a ellos, pero solamente tienen 6,382, así que vamos a ver cómo logramos equipar un poco la casa con 6,382, y pues el carro yo creo que tendrá que esperar. Así que yo voy a regresar cuando la casa ya esté equipada. Bueno, ya compramos algunas cosas para la casa y creo que se me fue la mano. Me quedé con 412 dólares, pero lo que voy a hacer es que voy a vender la computadora por aquí del señor Umble, que regala la computadora, la voy a estar vendiendo para poder pues terminar porque pues no pude terminar. Y entonces pues coloqué por aquí pues para leer, un comedor pequeño por aquí, televisor, unos muebles que me costaron un poquito, así que, y en la cama se nos acabó el dinero prácticamente, así que pues entonces vamos a ver qué hacemos con lo de la computadora, más adelante se puede comprar. Así que hay que buscarle trabajo a ellos con el periódico, y pues cualquier cosa, vendemos algún mueble, no sé, por el momento hacemos eso. Vamos entonces por aquí a investigar. Sí, ya el regalo está puesto por aquí, porque él tocó la puerta, vamos a ver dónde lo dejó. Por aquí. No veo el regalo por ninguna parte. ¿Estará por acá? No sé, no lo veo. Ah, que mira dónde lo dejaron, por aquí, por eso decía, ¿dónde está ese regalo? Bueno, vamos a buscar el regalo, así que vamos a ver dónde fue que nos lo dejaron colocado. Así que entonces Lilian va a buscar el regalo para ver por qué lo dejaron allá abajo, allá adentro. Ah, ok, creo que lo dejaron por acá, por el garaje. Y entonces, pues vamos entonces por aquí, valga la redundancia de entonces y entonces, pues venderlo, ¿cuánto vale? Quiero venderlo. 1,350, así que pues yo creo que me vendría bien este regalo, así que lo voy a tener que vender para poder terminar o no quedarnos sin dinero. Tienes que ir al baño urgentemente, así que pues vamos a ver si podemos hacerlo. Porque no me recuerdo cómo es que se hace eso de vender. Ah, ok, creo que la tengo que colocar primero, ¿verdad? Y después venderla. Ok, ya la vendí. Ya está debidamente vendida. Y entonces ahora tenemos 1,762. Y vamos entonces por aquí a llenarle el plato de comer. A Linda, se me olvidó el nombre por un momento. A Linda, vamos a llenarle el plato de comer a Linda. Vamos a ver cuando los vecinos lleguen. Saludarlos, seguid conociéndonos. Y pues creo que ya yo tengo algunos grupos hechos, no sé, no me recuerdo. Solo voy a estar buscando ahora en este momento también. Voy a estar recordando a ver qué grupos hice. Y pues conseguimos trabajo. Vamos a ver el periódico porque lo importante es el trabajo. ¿Y qué haces con mi hueso? ¿Qué haces con el hueso de mi perra? Suéltalo. Venga acá, Leonardo. Vamos a regañar a ese perro que está tocando el hueso de Linda. Fuera, no te comas el hueso de mi perra. Bueno, llegaron los vecinos. Vamos a saludar por aquí a los vecinos. No sé quiénes son. Les cuento que con los Toledos estuve consiguiendo trabajo. O sea, un negocio para ella, para Luisa. Que por cierto, en episodios anteriores le llamaba Laura. No sé por qué yo le decía Laura a Luisa. Pero pues es Luisa. Y pues le estuve comprando un negocio. Pero este, Sarte, Leonardo, la señora está en el baño. Y entonces pues, pero como se me pasaron los días, como expliqué al principio de este video, pues no puedo entrar todavía. Bueno, me voy a quedar con 1752 para que, pues si de momento necesitan algo estos chicos, pues no estén sin dinero por ahí. Y a ver cuándo conseguimos el periódico y todas esas cosas. ¿Quién es este? Mario del Solar. Vamos a ver si por aquí tenemos este el periódico. Ya que ya está aquí afuera. Oh, creo que hay que esperar hasta mañana que traigan el periódico. Así que eso es lo que vamos a tener que hacer. Esperar. Vamos a regañar a Linda porque pues está empeñada en romperme los muebles. No tenemos dinero y no me puedes estar rompiendo los muebles. Así que Lilian, vamos. Linda, ¿qué haces? No me puedes romper los muebles, te dije ahorita. Vamos entonces a reñir una vez más porque está destruyendo los muebles. Y ¿por qué esta señora ha dejado que su perro entre en mi casa? Fuera. Vamos a ahuyentar a este perro porque no lo quiero en mi casa. Espantar mascota. No sé de quién es pero no me importa. No lo quiero aquí. Si es de ustedes, por favor. Les doy la bienvenida a mi casa pero no a su mascota. Vete al baño Lilian porque si no este urge. ¿Qué es eso Lilian? Están ahí riéndose de lo lindo, qué chiste has hecho. Vamos a ver, creo que es Leonardo o la señora le está haciendo chiste. Ella se llama Maite Cambrys. Y el otro es, creo que es el esposo, Tony Cambrys. ¿Cómo es Cambrys? Bueno, vamos entonces a ver lo que dije ahorita de los grupos porque pues está bien, conocimos a ellos. Pero yo quiero que estén los grupos de los protagonistas que yo estuve creando. Así que pues esos son los que yo quiero que estén en esta serie de los síntomas. El episodio está un poco lento hoy porque pues estamos conociéndolos a ellos nuevos. Hoy me estoy acomodando y me estoy organizando. Una vez ya ellos estén organizados, todo fluye muy bien y muy normal. Así que vamos a ver por aquí. Este es el grupo de... Ay, se me olvidó ahora el nombre de Leonardo, ¿verdad? Vamos a poner Leonardo. Lo puse en minúscula, no importa. Vamos entonces por aquí a ver a los personajes que ya él conoce. Si conoce alguno de los que ya yo había creado. Jonathan Román. Por aquí tenemos a Jonathan. Tenemos a Marisa, tenemos a Luisa, que es la que le conté que le decía Laura. Tenemos a Manuel. Obviamente a Lilian. Y no tenemos a más nadie de los que yo había creado porque yo creo que ya están todos completos aquí. Vamos entonces, ese va a ser el grupo de él. Vamos entonces a invitar al grupo a casa. ¿Lo invitamos a casa o nos vamos a un sitio comunitario? Vamos a invitarlo a casa para eso de conocernos mejor. Para reunirnos, o sea, reunirnos no, solo para divertirnos. Bueno, Leonardo, invita al grupo, hacemos más pan con queso. Y disfrutamos de la compañía, pues, de los protagonistas oficiales de esta serie de Isla Fantasía. Que les conté, creo que en el primero o en el segundo video que yo quería que se llamara Isla Auricín. Y no sé por qué, no la puedo editar, porque pues le puse la fantasía porque el lote donde, o sea, el barrio que había escogido, el terreno o el lugar se llamaba Isla Argo. Manuel y Lilian asistirán a tu reunión. Solo Manuel y Lilian, pero ¿por qué Manuel nada más? Eso me estresa. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo nosotros podemos hacer que los demás vengan. No sé si es creando una fiesta, no me recuerdo. Pues compartimos con Manuel. Los demás no quieren venir, tenemos que hacer amistad. Pues vamos a aprovechar a esta chica y vamos a llamar a una de las muchachas protagonistas para hacer amistad. Manuel acaba de llegar. Vamos a hacer amistad con las chicas porque pues necesitamos compartir en grupo. Vamos a comenzar a hacer amistad por aquí con Luisa, que es la que ella tiene. Vamos a hablar. Miren qué hermosa es Lilian. Una chica muy hermosa, miren. Bueno, pues ahí vamos a empezar que ellas hagan amistad porque pues cuando tú no le agradas mucho, y esta era una de las cosas que me gustaba también en el cinta, cuando tú no le agradas mucho a la persona o no te conocían bien, te decían no quiero ir a tu casa o no, no, no iban a la fiesta, no iban a la fiesta. Así que eso lo había olvidado por completo. Pues ahí se están conociendo, vamos entonces a poner a Leonardo a conocer más a Manuel. La señora está bailando de lo lindo, ella se lo está disfrutando, Manuel también. Vamos a ver si por aquí podemos hablar con Manuel un rato. Ven acá, Manuel, vamos a hablar. Manuel, ven acá, vamos a comentar un rato. Vamos a ponernos ardidas, tenemos que hacer amistad. Vamos a ver con quién este chico ha hecho química, que es lo que a mí me interesa por el momento. No ha hecho química todavía con nadie, no tiene amigos, solamente pues la familia. Así que hay que hacer amistad. Mientras ellos se ponen al día y hablan, vamos a estar pendientes por aquí. Que conversan Luisa y Lilian, están conversando de todo un poco. Así que también no sé por qué Lilian no tiene a la otra. Ah, ok, Lilian no conoce a Marisa. Tenemos que poner para que se conozcan también. Leonardo sí conoce a Marisa, así que vamos a ver por aquí. Si hablamos un poco con Marisa para invitarla luego a la casa algún día, ¿verdad? Vente, Leonardo, vamos a hacer amistad con Marisa porque eso es importante. Necesitamos gente para nuestro grupo, para que acepten nuestras salidas. Así que vamos por aquí a ver. Esta es Marisa, la primera protagonista que estuve presentando en el primer episodio. Así que por aquí vamos a hablar un rato con Marisa. Mientras tú por aquí vamos a ver si pues llamas a comer a los invitados, a todo el mundo. Y come tú también. Ese techo me incomoda por aquí, el techo cuando se marca ahí. Bueno Lilian, vamos a llamar a comer a los invitados. Deja de bailar, ven acá, vamos. Vete tú también a comer que tienes hambre. Tú también ven a comer, vamos a ver si le da... Sí, sí. Ok, no dio para él, vamos a hacer más. Servimos más, vamos. Mascarrones con queso. No quemes la casa, por favor. Porque pues... Vamos por si acaso a poner por aquí... ¿Cómo se llama este? Ay, se me olvidó. Ah, ya hay uno. Ok, no necesitamos otro. Pues entonces vamos a ponerle una alarma por si acaso entra el gompillo. Vamos a ver cuánto vale la alarma. 250. Porque pues no queremos que lo poquito que tenemos nos lo vayan a robar. Vamos a ponerla por aquí. Bueno, limpiate esto. Lilian, ven, te siéntate por acá para que Leonardo pueda cocinarse algo. Esta casa como que me incomoda un poco las paredes, se ve todo así regado. Lilian, que te salgas del medio para que Leonardo pueda cocinar, por favor. Bueno, este chico va a ver la alarma que yo puse. Ok, muy bien. Le ha gustado. Protección. Eso es sobre todo lo primero. Dice él. Protección dentro de mi casa. Vamos a lavar este plato. Vente, Leonardo. Para que te puedas cocinar. Él como que tiene hambre, bendito. Y no le dejaron a él. Mientras por aquí esta chica, vamos a ver. Quería conseguir trabajo, pero necesitaba el dinero. Así que vamos a hacer amistad entonces con esta señora que está aquí, esta muchacha. Con Maite. Vamos a hablar con Maite un rato. Bueno, vamos a dejar a Lilian ahí pendiente a ver si Maite le hace caso. Y vamos a acelerar por aquí con este chico. Tenemos todo prendido en la casa. Tenemos el televisor. Vamos por aquí a ver. Contesta el teléfono este Lilian. Este quemó los macarrones. Ok, la está llamando Luisa. Vamos a ver qué quiere. Bueno, vamos a dejarlas ahí hablando. Y la del centro urbano no. Me voy a quedar por hoy aquí. Es que tenemos visitas. Y entonces tengo que atenderlo más. Leonardo se tiene que bañar. Tiene mucha hambre. Está comiendo. Tiene ya sueño. Todas esas excusas le dio Lilian a Luisa. Lilian a Luisa. Y le dijo, será por otra ocasión. Y se están comiendo los macarrones. Todos quemados. No importa. Vamos a ver dónde está Linda. Ok, Linda está durmiendo ahí profundamente. Está descansando. Bueno, pues yo creo que ya me ubiqué con estos chicos. Cuando pase el periódico mañana. Pues entonces vamos a poder. Pues comenzar como tal. A darle una historia a esta familia. Porque hoy estamos en. Que si voy a buscar trabajo. Que si van a decorar la casa. Que si conocer a los vecinos. Hacer amistades. E introduciendo. Presentándote a la familia. Así que pues. Ya el próximo episodio. Pues vamos a estar de lleno. En una historia. Para Lilian. Y Leonardo. Así que pues. Y también yo quiero que ya comiencen a tener hijos. Porque sabemos que los Sin 2. No es como en los Sin 3. Vamos a ver si podemos apagar esto por aquí. Porque no se puede oír dos cosas a la vez. Y entonces pues. Los Sin 2. Duran poco. Que estaba diciendo. Pues que el adulto. Se convierte en anciano. En 28 días. O sea. No tenemos tanto tiempo. Como en los Sin 3. Y los Sin 4. Así que entonces. Hay que tener hijos rápido. Porque si no. Se nos envejecen demasiado rápido. O sea. Que ya mismo. Se convierte en anciano. Aunque aquí los ancianos. Duran un poco de tiempo. Pero no tanto. Tampoco. Es el tiempo. Que ellos duran. Así que vamos a mandar a este chico. A ver si una ducha. Porque apensa. Ah si tiene ducha. Yo creo que no. Y entonces. Vamos a ver Liliana. Vamos a. Hacer que la visita se vaya. Vamos a echar educadamente a todos. Porque pues. Ya ellos están cansados. Pero de esa manera. No los eches Liliana. Liliana. Los he hecho de mala forma. Pueden irse. Y está cayendo granizo. En este momento. Bueno pues. Voy a dejar el episodio por aquí. Porque pues ya se me ha acabado el tiempo. Si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete. Y vuelvo y te repito. El episodio de hoy. Era introductivo. Porque estamos comenzando a. Conocer a esta familia. Y pues vamos a limpiar esto por aquí. Me voy despidiendo con ella. Limpiando el desastre. Que hizo Leonardo. De los macarrones quemados. Y pues cuando tenga más dinero. Ponerla que sea mucho más bonita. Y pues no sé. Este. Como que hacerle algunos cambios. O algo así. Porque no me gusta mucho. Este corte aquí. Vamos entonces a ver. Cómo nos va con esta familia. Qué cosas pues. Vivimos con ellos. Ya que quiero que tengan hijos rápido. Porque quiero ver ya. A los bebés. Cómo los bañaban en el fregadero. En el lavamanos. Creo que era que también los bañaban. Ellos gateaban. No me recuerdo. Sí. Cuando empiezan. Cuando crecen. Pero cuando eran bebés. Eran tan bonitos esos bebés. Que estoy loca por ver uno de esos bebés. Así que hay que poner a parirle. Esa gente es rápido. Tenemos que multiplicarnos los cintos rápidamente. Para poder disfrutar esos bebés. Que eran tan hermosos. Que a mí me encantaban. Así que nos vamos a ver en una próxima. Me despido. Porque ahora sí. Que ya se acabó el tiempo por el episodio de hoy. Nos vemos.